El vendedor de gorras, autor anónimo Había una vez un vendedor de gorras. Vendía gorras verdes, marrones, azules y rojas y las llevaba sobre la cabeza. Primero se ponía su gorra rayada. Encima de ésta apilaba las cinco gorras verdes, después las cinco marrones, más arriba las cinco azules y arriba de todo las cinco gorras rojas. Un día el vendedor se sintió cansado y triste porque no había vendido ni siquiera una gorra, ni una verde, ni una marrón, ni un azul, ni una roja. Entonces abandonó el pueblo en donde nadie necesitaba sus gorras y caminó y caminó hasta que llegó al campo. Allí encontró un gran árbol y se sentó a la sombra. Se sacó las gorras y las contó. Las tenía todas, la suya rayada, las verdes, las marrones, las azules y las rojas. Pero como no había vendido ninguna, no tenía dinero para comprar comida. Paciencia, pensó, mientras volvía a ponérselas. Venderá algunas esta tarde. Y se quedó dormido. Cuando se despertó, levantó su brazo para tocar la pila de gorras. Pero solo le quedaba una, solo su gorra rayada. Se levantó de un salto y empezó a buscarlas. Pero no aparecía ni una gorra verde, ni una marrón, ni una azul, ni una roja. Miró entonces hacia la copa del árbol. Y allí estaban todas sus gorras. Cada una puesta en la cabeza de un mono. ¡Monos ladrones! Gritó el vendedor. ¡Devuélvanme mis gorras! Los monos no le contestaron nada. ¡Eh! ¿Me oyen? ¡Devuélvanme mis gorras! Gritó el vendedor, amenazando con el puño. Los monos le mostraron entonces sus puños, pero no le devolvieron las gorras. Enojado, el vendedor pegó una patada en el suelo y exclamó. ¡No me hagan burla! ¡Monos feos! Todos los monos pegaron una patada sobre las ramas y le dieron la espalda. Desesperado, el vendedor se quitó entonces su gorra rayada y la arrojó sobre el suelo mientras decía. ¡Aquí tienen otra más! ¡Ladrones! Y ya se marchaba cuando vio que los monitos se sacaban las gorras y las tiraban al suelo, tal como él había hecho. En un segundo, todas sus gorras estaban sobre el pasto. Entonces, el vendedor se apuró a recogerlas y colocarlas otra vez sobre su cabeza. Primero se puso la gorra rayada, encima de ésta las verdes, después las marrones, más arriba las azules y arriba de todo las rojas. Y silbando contento, se puso en marcha rumbo a otro pueblo, para venderlas y poder comprar su comida. ¡Suscríbete al canal!